Hola You Know Words, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal oficial de las reacciones de tus artistas favoritos Tu canal reacciona You Know desde mi hermoso Panamá 507 Y por supuesto, complaciéndolos a todos con sus artistas El día de hoy vamos con Mar Rendón una vez más que la está rompiendo con sus éxitos Y con todo lo que ella tiene que ofrecernos, claro que sí, con su contenido Aquí estamos viendo un poquito de lo que ella tiene para mostrar ¿Qué es esto? No entiendo cómo puedes usar tanto maquillaje Yo solo uso máscara y lip gloss Sé que te arde, eso te arde, o sea, estamos haciendo tendencia con estas cosas del te arde Únete al tren, te arde y no dejes que nadie ni nadie apague tu brillo Mira este carrazo, un carro muy, muy cool que salió en el video, me encantó ¿Cuál es tu frase favorita de te arde? Yo creo que esa es la que la gente le está usando más, esa que dice Ahora vamos a verla, vamos a verla en breve, ya se me olvidó Se me olvidó, pero tú me ayudas aquí en los comentarios ¿Qué hermoso? Lo que te puse que el carro está muy bueno Muy bien, es muy tremendo carro, tremenda nave, un clásico Aquí vemos acá esta, esta que dice Esa man, ¿qué dice ahí? Espera, espera, espera Ver de nuevo, aquí, ¿qué dice? Esa man está donde está, ¿por qué? Sé que te arde, a ver, ahora, ahora, ahora Está por palanca, está donde está por palanca Y eso te arde, ahí estamos viendo eso, te arde Oye, puro tren Puro tren Y acá, ¿qué? Top éxitos de México Somos portada de la playlist Top éxitos de México Aquí estamos viéndolo Esto es lo que está haciendo Marrendón Está muy fuerte Muchísimas gracias por escuchar mi canción Hacer esto posible Te arde, hashtag te arde Esto está muy duro, muy fuerte Lo estamos viendo aquí, todo lo que está logrando Me encanta este outfit de Chikamala De la calle con esto, con esto, con esto Este vestido está muy cool No sé qué, cómo se llama De tiritas, de tirantes Estilo de cuero Como si fuera una velocidad máxima De carreras ilegales Algo así Me lo imagino así Está increíble los outfits de ella ¡Wow! Mira este Este está muy bueno Mírame, mírame Estoy brillando Que ya no Ajá, sigue hablando Sigue hablando De mi vida Tú eres extra Yo protagonista Ahí está Qué triste ser así Qué triste ser así Odiarme porque sí No tengo nada que probar No tengo nada que cambiar No soy de nadie No soy de nadie Y ese que te arde You know Mírame, mírame, mírame Está hermosísima Yo no paro de mirarla Está increíble Y vamos a ver un poquito De lo que está publicando ella En sus estados Aceptamos Oye, oye, oye Acéptalo Aceptado Ahí está Este cara también sacó una canción Ayer Vayan a escucharla Que está super cool ¿Quién es este man? Ian Di Capo Ah, Polaroid Sí No tiene muchas visitas Hay que reconocer eso Cien mil visitas Increíble Cien mil visitas Ya está en tendencia El tema te arde Y eso le arde a la gente A mucha gente le arde eso Cuando la gente dice Que mi humana Me consiente demasiado Eso te arde Sé que te arde Mi humana Buenísimo 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 Y aquí vemos la tendencia Sé que te arde Mírame, mírame, mírame Me estoy brillando Lanza tu veneno Que no me hace daño Sigue hablando De mi vida Tú eres extra Y yo protagonista Qué triste ser así Odiarme porque sí No tengo nada Que probar No tengo nada Que cambiar You know No soy de nadie Yo estoy haciendo Las veces de la voz de ella Sé que te arde Tú ya no tienes el poder La estás hablando A la pared No soy de nadie No soy de nadie Y eso te arde Coge Sufre Este es para los sufridores ¿Cómo sufren? La más que arde Papá Ella está ardiendo Escuchemos Su amor a mi nuevo sencillo Te arde Muchas, muchas gracias Por darme la oportunidad De revivir este género Que es el pop rock Yo crecí escuchándolo En artistas como Demi Lovato Miley Cyrus Elena Gómez Y pues siempre quise hacer algo así Siento que es una canción Que me define musicalmente Y pues también tiene Un mensaje muy empoderador Muy chévere Que quise decir desde siempre Siento que es una canción Divertida Hasta chistosa En un tono burlón Para simplemente No dejarnos minimizar Por todos aquellos Que quieren hacerlo Y de eso se trata No dejar que nadie Apague nuestro brillo Muchas gracias A todos los que la han compartido A todas las radios Que ya la están poniendo A cada canal Que ha hecho una reacción Les agradezco mucho Y pues no olvidemos Que para eso está la música Para disfrutarla Para compartirla Y vivirla Sé que hay mucha gente Que me ha empezado a seguir Justamente por esta nueva canción Así que les agradezco mucho Y les dejo también Una lista aquí abajo En YouTube Para que vayan a escuchar Mis otras canciones Compuestas por mí Y covers Que lancé Luego de la academia Pero también hay que reconocer Que ella tiene que entender Mar tiene que entender Aquí digo yo esto Estratégicamente Debería Digamos No cambiar Radicalmente Porque esta canción Cambia totalmente El estilo de ella No por el género Sino por la letra La misma esencia De la canción Sus canciones Sus canciones eran Empoderadoras antes Y siempre en pro De defensa de la mujer Y del amor A un estilo muy juvenil Es cierto Pero también hay que reconocer algo No tenían esa nota Picante Dark Oscura Que no le conocíamos Es como el spider-man negro Cuando me refiero a negro Es que tiene la vestimenta negra No quiero ofender a nadie Ni que se sientan así Porque así son Empiezan a rasgarse las vestiduras Y eso te arde Así es Esto es parte De lo que está haciendo ella Y yo quiero recordar algo más Muy importante Que Mar Rendón Tiene 20 años Y ella está buscando Buscando Llevarnos A lo que a ella le gusta Y creo que si Ella dice Que esta canción La tenía guardada Hace mucho tiempo Y no la había sacado La tenía encajonada Vienen más Y las que vienen Pues es hora de ponerle Quizás algún matiz Para que tengan esta esencia Porque como ella dice Mucha gente La ha empezado A seguir por esto Bueno Decirle yo A Mar Y a todas las personas Que la siguen Que Por qué no Por qué no Meterle un poquito De este flow Matizante Picante Y duro Que está muy moderno A las siguientes canciones Y no se sale Del gusto De los demás Queda bien con todos Aunque es muy difícil Pero se intenta Así como lo intento yo Aquí está Canta autora Te arde Ahí está el link Para que te vayas Para YouTube Y te lo descargues O lo puedas ver Visualizar Darle amor Darle cariño Y por supuesto Decirles a todos Que vamos a seguir Vamos a seguir disfrutando Del contenido Llegó a los 100.000 visitas Muy rápido Y vamos a estar pendientes De lo que haga Mar Rendón Y todos tus artistas favoritos You know Bra Y todos tus artistas favoritos Y todos tus artistas favoritos